Samuel, Redondo No puede con él Emerson Va para Villarreal, otra vez para Redondo Sigue haciendo circular la pelota Redondo Redondo es el eje del equipo argentino Topé para Ruggi 4 es Berzueldo, Redondo Away from Mahalel Un momento muy dependiente de lo que pueda hacer Maradona No va a poder progresar en el campo Redondo Redondo, Redondo Bati Sales, Cafú Este es Redondo, el que lo marca es Antonio Carlos El saludo central Ahí se viene Redondo, por eso lo tiene Sorin Redondo, Redondo La finta de disorientar un adversario Está dejando Altamirano Altamirano para el medio, para García García está dejando atrás a Redondo Redondo para el espejo Es que la calidad se ve La calidad Oswaldo Redondo, García abierto en el sector izquierdo Mancús Cerquita para Franco Otra vez con Redondo, la tiene Argentina Redondo Redondo Una línea, dos volantes armando por la derecha aparece Semegone Por la izquierda aparece un poco Leo Rodríguez La pedía Sorin, Sorin lo venían agarrando Sorin, Redondo Sigue Redondo Sigue Redondo Sorin, incluso para Marcan Antonio Carlos Y... Crespo Gol 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 Nuevamente para Redondo Leo Rodríguez Que juega hacia atrás y hacia los costados Pero no hacia adelante como nos tenía acostumbrado Para Chamot Para Redondo Ahí sigue Redondo El pase es... Turco García Lo marcan dos Cortita para Redondo Perdón, tocaba Leo Rodríguez para Redondo Este es Redondo Le va a pegar Tiro Afuera Rebotó en un defensor brasileño De marcador Qué victoria y qué fútbol el de Colombia Arrancando a Redondo Con el esferico Tietra Suena marca el Chontico Redondo sigue en la última instancia El Chontico persigue Con los dos Al suelo Redondo Se alcanza a GDNR En el equilibrio Redondo Redondo Los trocitos El Chontico persigue en la segunda instancia